Contactos a la cabeza, con ese derechazo, otro tackle más para dejar tendido a Silver King, el impulso sobre las cuerdas, cachetada que le dan al Mesías, jalón de cabellos, que lo deje en la lona y otra vez domina al puertorriqueño. Muy fuerte el consejo, como siempre basan todas sus posibilidades en la gran fuerza que tienen, en el poder y en el dominio por supuesto, no le está pasando nada bien el Mesías, Samurái muy lejos de las acciones y le va a costar trabajo llegar a su esquina al mega campeón. Le pide el relevo al Samurái para que se acerque el Mesías, ahora el público también lo apoya para que se levante en este duelo que tiene ante Silver King, lo han atacado al 2 por 1, el copete les ha permitido a todos los integrantes del consejo, machetazo sobre el pecho, otro contacto más que le estaban dando en muchas ocasiones, llega el contacto al pecho y al final esa cachetada de Silver para dejar en la lona al Mesías. Ahí lo tiene, ahí donde lo quiere ver, de rodillas en la esquina neutral, la afición muy dividida, el consejo ha de verdad acumulado muchos, muchos aficionados en este año de triunfos arrebatados, la mayoría de ellos. Y no se deja al Mesías, se resiste a morir. Codazos a la cabeza, otra cachetada más que le da Silver. Invierte el impulso, lo lleva sobre las cuerdas, patada al pecho. Y el Mesías no se ha ni acercado a darle la mano al Samurái, no se los ha permitido, y Silver King ni el Tejano que ahora se levanta. Buen impacto, el que está sufriendo Silver King, llega a la cuenta, pero solamente se queda en un segundo porque ya le interrumpe. El Tejano se cansó, el Samurái ingresa con esa patada sobre el Tejano. No hay mucha diferencia en estatura, pero con ese candado ya lo tiene sometido sobre la lona, aunque lo levanta de esta manera. Se resiste el Samurái del Sol, otra vez con el impulso hacia las cuerdas. Pero no puede ni siquiera mover al Tejano Junior, le pide que se vaya con mayor fortaleza, busca en segunda instancia. Ahora sí lo movió, pero se resiste el Tejano Junior. Esta gran diferencia en estatura y tonelaje puede ser un serio problema para el Samurái. Que si se va en la velocidad, así, con algo de inercia, tiene más posibilidades Samurái del Sol para derribar al Tejano. ¡Oh, qué patada la cabeza! Deja noqueado al Tejano y ahora con ese giro, buen enganche que está consiguiendo el Samurái. Y se va para afuera del encordado, el Mesías está fijando el objetivo, se prepara para lanzarse. ¡Vente, segunda y tercera! ¡Qué tupe le da al Tejano! Arriba está el Samurái, pero el que regresa es Silver King para medirse ante él. Estupendo el movimiento del Mesías, un golpe durísimo a las posibilidades del Consejo en este evento estelar. Y lo celebran grande, Mesías, con su gente, que lo apoyan para defender este título. Y arriba, de poder a poder, Silver King contra el Samurái del Sol. Golpe de antebrazo, y recibe también el contacto del Samurái Silver King. Una patada sobre el costado, el impacto, pero se aferra a la cuerda superior, Silver. Torniquete que le están aplicando, ahora sí lo va a llevar sobre las cuerdas, pero lo detiene Silver. Interrumpiendo, otra patada más que le dan a la cabeza. Y va a buscar otro contacto sobre Silver. Lo lleva ahí en todo lo alto, busca el giro para el toque de espalda. Pero me parece prematuro, todavía necesita castigar más a Silver King. Otra patada más que le está dando a la cabeza una pesadilla, esos puntapiés. Está recibiendo en el rostro Silver. Llega la cuenta del copete, solamente en uno. Un segundo contra la lona. Ha demostrado muchos recursos, Samurái. Ya tiene bastante golpeado de la cabeza a Silver King. Ahí puede ser la clave. Otra vez la azota con todo contra la lona. La cuenta del copete es en dos. Y el que regresa es el tejano, pero ya está frente a frente el Mesías. Derechazo que le está dando a la cabeza. Otro contacto más. Recibe el impacto, pero ya está Silver nuevamente en pie de guerra. Se va con el contacto sobre Silver King. Derechazo sobre el pecho. Machetazo que ahora le está dando al tejano. Al dos por uno, ataca los del consejo. Es parte importantísima de la estrategia. La superioridad numérica, el doble relevo. Para irse sobre el Mesías principalmente, que es el foco de atención desde hace mucho tiempo del consejo. Hubo oportuna la intervención del Samurái, pero lo detiene el alto el tejano y lo ha destruido con un bombazo. Bombazo y contra lona. Llega la cuenta en tres. Eliminados el Samurái. Eliminado. Silver King nos estaremos viendo en un duelo mano a mano para definir esto. En una esquina está el tejano. En la otra está el Mesías. Los dos hombres de la gran rivalidad se han quedado para definir esta lucha. Y los hombres que van por el megacampeonato en guerra de titanes. Tanto odio. Y bueno, el Deportivo Reynoso es la locura. Con este momento tan importante van a definir la lucha estelar. Falla con el lazo. Busca regresar. Ahí con esa derribada como si fuera mantequilla. Golpe sobre la boca del estómago. Eliminado el Samurái. Eliminado Silver King. Ya lo tiene el Mesías. Y mucho cuidado en la otra esquina con Silver King. Doble tirante a los brazos. Busca el bombazo. Para el Mesías. Llega la cuenta. Puede acabar aquí. El dos. Se levanta el Mesías. Después de la cuenta de dos segundos. Parecía que iban a terminar con Ricky Banderas. Pero ¿cómo resiste? Este hombre. No le han podido quitar el nuevo campeonato. Y el Tejano está mentalizado en destruir al puertorriqueño. Hoy es un día muy importante en esta rivalidad. Patada a la cabeza. Rebotada el Mesías. Lo toma en todo lo alto. Pero se lo quita del camino. Patada a la boca del estómago. Y va a buscar hacer lo mismo. El Mesías tomando el contacto a la cabeza. Y lo tiene con el candado invertido. Puede ser el final aquí para el Tejano. Pero se escapa. Y ahora buscaba aplicarle su mismo castigo. Bien. Con ese corte de diamante. Dejando de cara las lámparas al Tejano. Y aquí puede terminar la lucha para el Tejano Junior. Llega el conteo. En dos. Antes de la tercera palmada. Se levanta el Tejano. Clip de encima. Era buena la cuenta. Del refri. Que reclamo. Que moleste por parte del Mesías. Que probadita la que estamos teniendo. Oye aquí en triple fusión. El evento estelar definiendo esta lucha. Mesías del Tejano. Buscaba llevárselo con el azotón. Como lo había hecho ya previamente. Se lo quita del camino. Bien. Con esa patada sobre la boca del estómago. Lo están tomando al Mesías. Buscaba. Ahí. Terminarlo. De esta forma. Vaya contacto sobre la lona que se está llevando. El Mesías. Llega a la cuenta. En dos. Se niega a morir el Mesías en esta lucha. La cuenta se queda. En dos segundos nuevamente. Desesperado se ve. Tejano Junior. No encuentra la manera de acabar al megacampeón. La gente metidísima en lo que es esta lucha estelar. Reacciona el Mesías. Va Cracker. Para el Tejano. Y va a buscar la plancha. Está listo. El Mesías. Va a la tercera cuerda. Puede terminar aquí la contienda. Plancha. Sobre el Tejano. Rebotado. Pero está Silver. Regresando. Patada. A la espalda. Aquí ya tiene que descalificar. A los integrantes del consejo. Y también con la reata. El Tejano se va sobre la espalda. Esto ya debió de haber terminado. Se une la fiesta el Tejano. Creo que el copete ya no va a aguantar más de lo que hagan estos integrantes del consejo. No tiene alternativa el referee. Pudo permitir muchas libertades para el consejo. La intervención de Kechanguito incluida. Pero ya estaba eliminado Silver King. Entraron a golpear con la reata al mega campeón. Perdieron la cabeza. Y bueno, bueno, bueno el trabajo por parte del referee. Para darle la victoria al Mesías y al Samurái del Sol. Aunque no es la manera en la que ellos querían salir con el brazo en alto de esta lucha estelar en triple A fusión. Y también se lleva ese reatazo sobre la espalda. El Samurái trata de regresar al Mesías. Pero le estaban dando la espalda. Doble lazo para el Tejano. Patados voladores que le están dando al Tejano Junior. Y creo que ha llegado el momento de que paguen los del consejo. Le dejan el camino abierto al Samurái. Desde la tercera de las patadas que le están dando a Silver y al Tejano. Sorprendió, Samurái escaló a la cuerda. Lanzó la doble patada y ahora acorralado al Tejano. Se la cuenta. Y ya el Tejano ha escapado. Ojalá lo podamos ver allá tratando de irse. Furioso, furioso está el Mesías. Le reclama al referee, pero el referee hizo lo correcto. Lo descalificó al consejo. Se va el Tejano. Se va Silver King, los vencedores de esta lucha por descalificación. El Mesías y el Samurái. Pero este rostro lo dice todo. Se verán cara a cara por el mega campeonato. En guerra de titanes. El Mesías en contra del Tejano Junior. Y esperando que esto no se repite la lucha por el mega campeonato. Candente esta rivalidad. El changuito quedó atrapado. Y bueno, así es como ha concluido la lucha estelar de triple A fusión. Camino a guerra de titanes. El 2 de diciembre en Zapopan, Jalisco. Lucha por el mega campeonato. Hay que estar ahí porque el Tejano es hoy en día la máxima amenaza de el Mesías. La lucha de titanes el próximo 2 de diciembre. Hoy, el cibernético, Dr. Wagner Junior y Vampiro hacen equipo para enfrentarse al hijo del perro guayo. Este será nuestro evento estelar. Regresamos con más. Esto es triple A fusión en TBC Deportes. Estamos listos para lo que será nuestro evento estelar. En donde hoy las rivalidades previo al evento guerra de titanes estarán en este cuadrilátero de triple A fusión. Y Bernardo, ya te encuentras con el hijo del perro aguayo. Vamos a conocer sus impresiones previo a lo que será el evento de guerra de titanes. Y también previo a lo que será el evento estelar aquí en triple A fusión. Así es, José Manuel. Me encuentro atrás del escenario porque el hijo del perro aguayo está con nosotros precisamente. Perro aguayo, bienvenido a triple A fusión. ¿Qué opinas de este gran evento estelar donde están las máximas estrellas de la triple A? Yo creo que más que nada las estrellas, los grandes retos de la actualidad de la lucha libre. Lo que va a ser vampiro, lo que va a ser Dr. Wagner y ese murroso del cibernético. Cibernético dice que te va a corralar hasta llegar a la guerra de titanes y que te vas a quedar sin cabellera. El único que se va a quedar sin cabellera es el que dice que es el dios de la lucha libre. Pero te voy a decir una cosa. El único luchador, y ustedes lo saben, que rompe las reglas y que pone las reglas es el hijo del perro aguayo dentro y fuera de la lucha libre. ¿Confías hoy en tus compañeros, en Chesman y en Ella Park? Bueno.